Para la tradicionalidad de muchos, hoy comienza lo que digamos la venida de eso que llaman el espíritu de la Navidad. Comienza lo que llaman el sol de invierno. Y bueno, ayer en estos días hubo un amigo que hoy se sembró y en honor a él le vamos a rendir este canto navideño como lo es, porque nunca dejó ni dejará de ser, y Arle Herrera para que pida un fuerte aplauso. Siempre entre la vida de nosotros, disque artistas, hay muchos que nos dicen que sufren mucho siendo artistas. Yo en lo personal siempre he dicho que yo soy feliz gracias al arte. Y creo que los que estamos acá todos somos felices y brindamos felicidad gracias al arte. Por eso que quédense con su arte, que nosotros nos quedamos con el nuestro. Ah, ustedes se saben eso, ¿no? Cómo les encanta, ¿no? Yo no dije, sino que nos quedamos con el nuestro. Esto es un trabajo, un esfuerzo importante por parte del Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAIN, Sonido OS, Fundación Compañía Nacional de Danza, y ya, bueno, a disfrutar de este recorrido navideño. El alma del niño que una vez fuimos divaga entre los olores caseros del turrón y de las ropas de estreno. La sonrisa del primer novio o de la primera novia tiene la boca llena de uvas. Ay, la Navidad, la Navidad, la Navidad nos pone a vivir en dos tiempos. Nos bastaría subirnos en el trineo de esta hermosa tarjeta para viajar con el sueño hasta el país de los cocuyos. Pero una rápida mirada por la ventana hacia el radiante cielo nocturno de diciembre nos restituye a la fe en que este instante del mundo es también hermoso, puesto que aún podemos de un solo trago celeste llenarnos los párpados de estrellas. La Navidad es la fiesta más bella que se haya inventado, la más popular y extendida en el mundo, pues merced a los atributos de ternura que reviste es la que más hondo llega al corazón de los hombres y mujeres en todas las latitudes. Los aires finísimos de diciembre se ocupan ahora de colorear con sus acuarelas de alegría las mejillas de la ciudad para la fiesta que ya enciende sus primeras estrellas de juguete sobre el cielo venezolano. A toda prisa prepara el Ávila su magnífica escenografía, compuesta para esta ocasión de nubes a lo Botticelli y suntuosa tapicería de esmeraldas y crepúsculos. De un momento a otro se abrirán los antiguos balcones de la montaña tutelar para que a ellos se asome como una reina modelada en fulgores de oro la estrella de Belén, cuya significación como emblema de paz y de amor para todos los seres traduce la emoción venezolana en palabras tan perfumadas de tradición y animadas de fraterno impulso como ¡Felices Pascuas! El aguinaldo bonito renace la tradición, la Navidad es bendición junto con los villanticos. La tradición es cantar al aguinaldo a Jesús, que nos guía con su luz, vayamos a celebrar. Y en la naranja están los ritos, ¡Ay, zaragoza! Y al niño le van cantando, ¡Ay, zaragoza! ¡Ay, lai, 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 zaragoza! ¡Ay, lai, 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 zaragoza! ¡Y palco viene juntando, mi palco viene juntando! Con amor y con retorno Hermoso que un pollo de oro Por los Andes entonando Ay, la, 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 la Por los Andes entonando Y la paradura cerca del deserre Levantando el niño que nació en diciembre Oriente de gozo, oriente de gozo y felicidad Cantando a guinaldos en la Navidad Cantando a guinaldos mi hermano y en la Navidad Si es verdad, si es verdad, si es verdad es la Navidad Parranda sabrosa, parranda más buena Hermosa y santa, sabrosa y serena Guau, guau, parranda más buena Guau, guau, hermosa y serena Los pastores del limón Como los de San Joaquín Junto a los de aguas calientes Le cantan al serafín Ay, la, 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 la Le cantan al serafín Los pastores del limón Como los de San Joaquín Maragua se viste de amor y victoria Al cantar del niño su verso de gloria El niño bendito, su gente cantando En la noche buena lo van generando En la noche buena lo van generando En mi mar lo vendo, la parranda preta se canta Bonita la noche estrella El mar se alimenta de brindas oloras Al cantar del niño, al llegar la aurora Azul, azul, azul el pabellón Que saca a caballiño del altar mayor Voy sacando el niño de la profesión Y yo voy guiando a mi niño con el pabellón Jesús y su limosina Fue dolarizado nuestra gasolina Ahí viene Jesús y su limosina Fue dolarizado nuestra gasolina Soy hijo de Lucía Porque me has sabido liar Y me has sabido apartar De las malas compañías Lucía, Lucía Mi madrecita inmortal Y esta es tu felinencia Que te ha venido a donar ¿A quién se le da la gracia? ¿A quién se le da la gracia? ¿A quién se le da la gracia? ¡Eh! 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 San Benito el barranjero ¿Dónde te vais a meter? Sí que vos te quieren tener Por bendito y por dinero Bañé por la carretera Cerque sentó un borrachito Y le echaron dos granitos A una casa que cargaba Y casi me desmayaba El perjera San Benito Y casi me desmayaba El perjera San Benito Y que venga desde el cielo Y que venga desde el cielo Esa mujer embarazada Sois la prometida Del hombre potente Y la que venciste Esa inferna la serpiente Sois la prometida Del hombre potente Y la que venciste Esa inferna la serpiente Vuelve hermosa Virgen Tu linda mirada Llena de ternura De gloria y luna Vuelve hermosa Virgen Tu linda mirada Llena de ternura De gloria y luna De gloria y luna De gloria y luna Vuelve hermosa Virgen Tu linda mirada Llena de ternura De gloria y luna Vuelve hermosa Virgen Tu luna mirada Llena de ternura De gloria y luna Vuelve hermosa Virgen Alegre en pregonan Dulces melodías Porque a der accé Preciado Mesías Volve hermosa Virgen Vuelvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Tú eres Blanco Lirio, tú eres la Azucena, que con tus aromas el ambiente llena. Tú eres Blanco Lirio, tú eres la Azucena, que con tus aromas el ambiente llena. Vuelvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelvemos a Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Y anunció María la buena nueva. Su mirada tierna en mí se posó y sentí la gloria de mi redentor y supe que era nuestro salvador. Un rayo hermoso bajó y se posó en un establo en la vida de mi redentor. Y un gran acontecimiento se dio la buena nueva para nuestro bien. Un dulce misterio que envolvió el ambiente que alegró la vida de todo el presente porque vino al mundo el omnipotente. El gran hermoso bajó y se posó en un establo en la humilde veré y un gran acontecimiento se dio la buena nueva para nuestro bien. reyes y pastores, oh, los querubines, le cantan al niño con cuatro y violines y un coro celeste de los serafines. Y un rayo hermoso bajó y se posó en un establo en la humilde veré y un gran acontecimiento se dio la buena nueva para nuestro bien. reyes y pastores, oh, los querubines, y un gran dulzura a la que profesaba esa criatura que allí se encontraba con la buena nueva que al mundo le daba. un rayo hermoso bajó y se posó en un establo en la humilde veré y un gran acontecimiento se dio la buena nueva para nuestro bien. un brillo infinito, la aurora opacó con el brillo eterno que el niño empezó y hasta el sol inmenso se lanzó y desvió y un rayo hermoso bajó y se posó en un establo en la humilde veré y un gran acontecimiento se dio la buena nueva para nuestro bien. la buena nueva para nuestro bien. la buena nueva la buena nueva entonando alegremente entonando alegremente la música que escucháis la música que escucháis la música que escucháis y le traigo este real niño chiquitico niño chiquitico con tanto poder gobernando al mundo antes de nacer gobernando al mundo antes de nacer hay mucho que tienen hay mucho que tienen al niño por fuego y se acuerdan cuando están enfermos y se acuerdan cuando están enfermos levanten pastores levanten pastores vamos a ver adorar al niño para nuestro bien adorar al niño para nuestro bien bueno no y si oh niño es un bendito échame tu bendito que cantamos te adoramos los pastores de limón ay 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 los pastores de limón o niño es un bendito échame tu bendito Con la venia de la cruz comenzamos este baile Que el niño es su bendito, nos bendiga y acompaña Ay, 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 nos bendiga y acompaña Con la seña de la cruz comenzamos este baile Negra fue santa y genia, la madre de San Benito Negros fueron los tres clavos, con que clavaron a ti Ay, 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 con que clavaron a ti Con ella fue santa y genia, la madre de San Benito Vamos de aquí hermanito, que nos toca la oración Somos hijos de familia, vamos a la obligación Ay, 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 vamos a la obligación Vamos de aquí hermanito, que nos toca la oración Ahora sí salió a bailar la rosa con el clavel La rosa que se deshoja y el clavel a recorrer Ay, 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 el clavel a recorrer Ahora sí salió a bailar la rosa con el clavel Por el cara agachadito, mira lo que me encontré Una guayaba madura y cada día un rico fue Ay, 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 el cara agachadito, mira lo que me encontré Por aquí me voy metiendo como un pájaro perdido No me llevo nada ajeno, todo lo que llevo el día Ay, 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 todo lo que llevo el día Por aquí me voy metiendo como un pájaro perdido Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzana Como quieres que la corte, si no me va a la la Ay, 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 si no me va a la la Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzana Me gusta Puerto Cabello por pasear la calle real Y ver los marineritos parlobenteando en el mar Ay, 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 parlobenteando en el mar Me gusta Puerto Cabello La mujer en el amor se parece a la gallina Ay, 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 a cualquier pollo se arrima Ay, 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 a cualquier pollo se arrima La mujer en el amor se parece a la gallina Las muchachas no me quieren porque no tengo alpargata Mañana me la verán de cuero de garrafa Ay, 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 de cuero de garrafa La mujer ya no me quiere porque no tengo alpargata Ya con esta me despido porque me voy a dormir Un ojo tengo cerrado y otro no lo puedo abrir Ay, 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 de otro no lo puedo abrir Ya con esta me despido porque no lo puedo abrir Vamos a Carayaca, vámonos pa Tarma, Arianna No solamente en Navidad se le canta al niño Aguinaldo, Simas Randa, sino también folia Y Velorio, el niño de su De Carayaca Lo hice una vez semana antes, ¿no? Si quiere, al niño de su Ni me acuerdo de ninguno ahorita Así que no puedo decir ninguno Lo ocurrió a José María, pero no me acuerdo muy bien ahorita ¿Qué les ocurrió? Pero hay varias, así que como no me acuerdo ahorita Me acuerdo que viene la folia Después Estos versos que se canta Adiós mi niño querido, ay como soy con devoción, adiós mi niño querido, me salen en el corazón, adiós mi niño querido, me han visto por un tren de ti, adiós mi niño querido, me han visto por un tren de ti, adiós mi niño querido. Venida de flores de Dios mi niño querido, te ves como nula llena, adiós mi niño querido, te ves como nula llena, adiós mi niño querido, y por eso yo te canto Dios mi niño querido, en esta noche serena, adiós mi niño querido. Cuando le canto a mi niño, adiós mi niño querido, ay que lo hago con devoción, adiós mi niño querido, el verso que me brota, adiós mi niño querido, de todo mi corazón, adiós mi niño querido. El verso de esta floría, ay Dios mi niño querido, ay porque voy a terminar, adiós mi niño querido, a la señora Epiparia, ay Dios mi niño querido, ay se los voy a dedicar, adiós mi niño querido, ay se los voy a dedicar, adiós mi niño querido. Y este niño querido, agarró rumbo a esta arma, no sé cómo llegó abajo a la guaira, y ahí agarró una lancha y se fue derechito por yendo. Y ahí agarró un gallo, yo no sé quién era ese gallo, pero agarró ese gallo de una buena vez, oíste, pero Gutiérrez, agua para los gallos. Seguida, seguida, seguida. Corramos, corramos, derecho al portal, para oír señores al gallo cantar. Si ustedes nos dan permiso, aquí todos como hermanos, les cantaremos en coro, esta diversión del gallo. Si ustedes nos dan permiso, aquí todos como hermanos, les cantaremos en coro, esta diversión del gallo. Canta mi gallito, que hoy es noche buena, sacude tus alas y lleva mis penas. Canta mi gallito, que hoy es noche buena, sacude tus alas y lleva mis penas. Canta el gallo en la palmera, alca su pico y garganta, y con sus alas levanta el polvo de la pradera. Canta el gallo en la palmera, alca su pico y garganta, y con sus alas levanta el polvo de la pradera. Por la mañanita era que cantaba, el animalito y después volaba. Por la mañanita era que cantaba, el animalito y después volaba. Vamos a adorar al niño, que nos dio José y María, cantemos con el gallito, con fuerza y con alegría. Corramos, 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 derecho al portal, para oír señores al gallo cantar. Debajo de mi ventana, me dio sueño y me dormí, los gallos me despertaron, cantando el kikirikí. Canta mi gallito, que hoy es noche buena, sacude tus alas y lleva mis penas. Por la mañanita era que cantaba, el animalito y después volaba. Corramos, corramos, derecho al portal, para oír señores al gallo cantar. Yo creo que dice querido Espande, pero parece que no, parece que está cerquita, ¿no? Más para allá, más para allá. Y entonces se agarró, no, el voló por ahí y llegó al estado Falcón. O sea, aquí, más para arriba. Llegó al estado Falcón, ¿oíste? De ahí llegó al estado Falcón. Y el estado Falcón se quedó ahí en Cumarebo, en La Vela y en Coro. De un barrio naco, no chiva, tiba, bodín, bret. Naco, no, si, piraña, naco, nanta, nampirico. Nunca, nunca, nanti, nada, nanta, nampote, brá. No la diste manera, que tiba, sacara, diste florico. Poco, mi amor, si per y la nota para bret, y pa alimentar yo, la nota sobre hacer. A mí me, a mí me, a mí me, a mí me, a carabosa. Saco mi propio popo, y me, a carabosa. Saco mi propio viva, y me, a carabosa. No he limitado a mí, y tampoco me importa a mí, y me, a carabosa. A mí me, a mí me, a mí me, a carabosa. Mi conoci a casa, mi tabata, saca la casa. Jahre, coramare, saco mañe, saca la casa. Ay, conochi, conochi. Conochi, conochi. Que piti, que maña. Que piti, que maña. Mi conoci a casa, mi tabata, saca la casa. Mi conoci a casa, mi tabata, saca la casa. Tarecora maresa, kumañe, saca la casa Tarecora maresa, kumañe, saca la casa Ay, konochi, 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 konochi Que piti, konochi, que maña Que piti, konochi, que maña Llegaron los parrateros, vienes de Paraguaná Y pasando por la vela, se pusieron a bailar Llegaron los parrateros, vienes de Paraguaná Y pasando por la vela, y pasando por la vela, se pusieron a bailar So, 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 peñaito, ay, so, so, so Sabrosito, so, 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 peñaito, ay, so, so, so Sabrosito, me voy pa' la playa a bailar en la arena Baby yo me traje la garrafa llena Me voy pa' la playa a bailar en la arena Baby yo me traje la garrafa llena So, so, peñaito, so, so, sabrosito Meñadito, sabrosito Dale para un lado y dale para el otro Dale mi morena que tú estás sabroso Dale para un lado y dale para el otro Dale mi morena que tú estás sabroso Morena, dale cintura Y así se baila mejor Juega todos los muchachos Que picaron su tambor Morena, dale cintura Y así se baila mejor Juega todos los muchachos Que picaron su tambor Meñadito, sabrosito Ay, meñadito, sabrosito Bebe papal con atón, cantamón Y a cantar a Olga Camacho con el corazón Bebe papal con atón, cantamón Y a cantar a Olga Camacho con el corazón Sabor, sabor ¡Sabor! 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 Hoy rebaloso, hoy rebaloso, ya está pícaro y tramposo, ay que tramposo y un temperamento antiguo. Mujer del campo, de gran valor, que cultiva este folclor, dame cuidado, la melodía, el sentimiento, de tu candor. La cortesana, que viente presa, con la belleza, con la humildad, tu que refleja la vida misma, el gran carisma de a todos demás. Esa energía, tu belleza, esa energía, esa energía que mi corazón azota, que hoy es que azota y en cada verso denota, hay que denota y una profunda alegría. Esa energía, tu belleza, esa energía, esa energía que mi corazón azota, que hoy es que azota y en cada verso denota, hay que denota y una profunda alegría. Júmen del campo, de gran valor, tú que cultivas, este folclor, la del cuidado, la melodía, el sentimiento, el gusto en tu, la cortesana, el bien de expresar, de la belleza, de la mitad, tú que refleja la vida misma, de gran carisma, que a todos se da. Este muchacho es Manuel, se puso de primero, primero yo, primero para la Zaragoza. Ha llenado el mundo, el Dios de Israel, aquel venturoso querido Emanuel. Ah, querido Emanuel, padre venturoso querido Emanuel. A ver la patitura, del poder intento de paz y tertulia. ¡Ah! De paz y ternura, de poder intento, de paz y ternura. En el brazo del padre, canta la bendita, se muestra dulzura y la simpatía. ¡Ah! Y la simpatía, se muestra dulzura y la simpatía. El rostro del niño, parece un lucero, su brillo ilumina la tierra y el cielo. ¡Ah! La tierra y el cielo, su brillo ilumina la tierra y el cielo. ¡Ah! Maranoro, ven en este lugar, porque todos quieren al digno adorar. ¡Ah! Maranoro, ven en este lugar, porque todos quieren al digno adorar. ¡Vamos, liderito! No hagas muy alguna, está dormidito, pónganlo en su cuna. ¡Ah! Pónganlo en su cuna, está dormidito, pónganlo en su cuna. Ok. Este niño, Emanuel, me dijo que quería ir para Zaragoza, pero primero quería venir a los páramos del Galipán. Entonces dijo que venía a cortar unas flores, esas flores tan hermosas que están en ese pueblo. Y un tema que él recopió ella, que se llama Las Flores de Galipán. ¿Listo? ¿Listo? Esa es de Galipán, ¿sabes que de Galipán más te baja Pacheco, eh? Y Pacheco bajó. Y en estos días ha bajado Pacheco bueno, ¿verdad? ¿Y en Carayaca más? En Carayaca, en Marichas, que aquí hay varios que viven por allá. Pacheco está... Insegrado, yo me dije. Y en Propadrio también, el 23 de enero. No importa, yo estoy hablando de... El Pacheco está... Pacheco chita. Está bueno, Pacheco. La Flores de Galipán, muchachos. Floricita. La Flores de... La Flores de Galipán Y un páramoso sin igual, donde las mujeres y flores son humildes, canto ideal, donde mujeres y flores son humildes, canto ideal. Las flores de Cali, pan, 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 me tienen enamorado, las flores de Cali, pan, 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 me tienen enamorado, el arco y toda la vida y el corazón me han robado. La bellina se azucena, siempre viva y tulipán, la bellina se azucena, siempre viva y tulipán, por tanto de margarita, yo traigo de Cali, pan, por tanto de margarita, yo traigo de Cali, pan, 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 pan Escaraca la sultana, con flores de palamboyán, Escaraca la sultana, con flores de palamboyán, con flores de calipán, donde siempre se encargan las flores de calipán. Las flores de calipán, que tienen enamorado, las flores de calipán, que tienen enamorado, el alma en toda la vida y el corazón que ha robado, el alma en toda la vida y el corazón que ha robado. Que de calipán bajaba, que bajaba un cocuyito, que de calipán bajaba, que bajaba un cocuyito, que era el niño bendito que en su pece se recosaba, que era el niño bendito que en su pece se recosaba. Las flores de calipán, que tienen enamorado, las flores de calipán, que tienen enamorado, el alma en toda la vida y el corazón que ha robado, el alma en toda la vida y el corazón que ha robado. Morena de mis sueños, yo me quiero enamorar, Morena de mis sueños, yo me quiero enamorar, como un tramo de calipán, que es la que es de calipán, como un tramo de calipán, que es la que es de calipán. Las flores de calipán, que tienen enamorado, las flores de calipán, que tienen enamorado, el alma en toda la vida y el corazón que ha robado, el alma en toda la vida y el corazón que ha robado. Esa Zaragoza está lejos, vale. Está lejísima. ¿Será la Zaragoza o será la Gaita y Furro ahora? ¿O será qué goza? Furro. La Zaragoza. Vamos a ver, pues. Zaragoza va al ver morir a los niños, ¿no? Recordando esa trágica historia del 28 de diciembre. ¡Upa! ¡FNR! Hay un 28 de diciembre, hay Zaragoza, hay que tenerlo presente, hay Zaragoza. Hay un 28 de diciembre, hay Zaragoza, hay que tenerlo presente, hay Zaragoza. El día de los inocentes, hay Zaragoza. El día de los inocentes, hay Zaragoza. El día de los inocentes, hay Zaragoza. ¡Ay, lai, 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 lái, lai, 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 salagosa! Ay, Laraná, ay, Laraná, Ay, Zaragoza. Ay, Laraná, ay, Zaragoza. Ay, Laraná, Ay, Zaragoza. En el pueblo de Curarigua, Ay, Zaragoza. Estarán desde Andorra, en el pueblo de Curarigua, estarán desde Andorra, porque aparte hay un reloj, para hoy es que dan ahora. ¡Ay, Zaragoza! Y el 28 de diciembre, ¡Ay, Zaragoza! Ahí se canta la Zaragoza, ¡Ay, Zaragoza! Y el 28 de diciembre, ¡Ay, Zaragoza! Ahí se canta la Zaragoza, ¡Ay, Zaragoza! Y en el pueblo de Sanare, ¡Ay, Zaragoza! Y en todo el mundo la goza, ¡Ay, Zaragoza! Y en el pueblo de Sanare, ¡Ay, Zaragoza! Y en todo el mundo la goza, ¡Ay, Zaragoza! ¡A, la, 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 la! ¡Vay, Zaragoza! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, Zaragoza! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, Zaragoza! Y con esta me despido Ay Zaragoza Porque yo me voy a ir Ay Zaragoza Y con esta me despido Ay mamá Ay Zaragoza Porque yo me voy a ir Ay Zaragoza Si quieren busquense a un mono Ay Zaragoza Si quieren divertir Ay Zaragoza Báilalo Juana, báilalo Rosa Así se baila la Zaragoza Báilalo Juana, báilalo Rosa Así se baila la Zaragoza Ay Zaragoza Ay Zaragoza A ver que cruza el puente Hey Chinita Estamos por ahí cerquita Es correcto Arrancamos por ahí La misma vía Que la Chinita los bendiga Vamos a hacer una visita al niño Eso va a llamar Vamos Adolfo Romero Ahí que fue Se solía en pericollear la vieja María Dolores Cuando con curros y tambores a su casa llegaban Eran la banderada y una gaita liganada Se solía en pericollear la vieja María Dolores Cuando con curros y tambores a su casa llegaban Eran la banderada y una gaita liganada Cuando con curros y tambores a su casa llegaban Eran la banderada y una gaita liganada Y es que era la estampa de la genuina gaitera Se solía cantar nuestra gaita suyana Por doquiera Cuando con curros y tambores a su casa llegaban Eran la banderada y una gaita liganada Y es que era la estampa de la genuina gaitera Que solía cantar nuestra gaita suyana Por doquiera Formando aquel parrandón de la isteras y gaiteros Iban vertiendo uno a uno al echarle el pañuelo Improvisando al duelo unos versos de locación Formando aquel parrandón de la isteras y gaiteros Iban vertiendo uno a uno al echarle el pañuelo Improvisando al duelo unos versos de locación Formando aquel parrandón de la isteras y gaiteros Y es que era la estampa de la genuina gaitera Que solía cantar nuestra gaita suyana Por doquiera Por doquiera Por doquiera Como una pata de flores y nuestra blanda adornada Como una voz bien tintada Muy alegre y por doquiera Y es que era la estampa de la genuina gaitera Que solía cantar nuestra gaita suyana Por doquiera Embarca dos emoción la parranda continuaba Con alegría gaita y roca hasta por la madrugada Pro seguía la gaita con su viva inspiración Embarca dos emoción la parranda continuaba Con alegría gaita y roca hasta por la madrugada Pro seguía la gaita con su viva inspiración Como una pata de flores y nuestra blanda adornada Como una voz bien tintada Muy alegre y parrandera Y es que era la estampa de la genuina gaitera Que solía cantar nuestra gaita suyana Por doquiera Por doquiera Como una pata de flores y nuestra blanda adornada Como una voz bien tintada Muy alegre y parrandera Y es que era la estampa de la genuina gaitera Que solía cantar nuestra gaita suyana Por doquiera ¡Ey! 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 Seguimos con la gaita Pero esta vez... ¡Esperate, esperate! ¡Esperate, esperate! ¡Esperate, esperate! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Mientras yo hablo! ¡Mira que este sí! ¡Esperate! 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 ¡Vámonos entonces para la costa oriental del sur del lago! ¡Eso que no está bebiendo! ¿Usted se lo imagina en Curdo? ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Dónde está el Dinaí? ¡Mira que ese es un maracucho! ¡Este! ¡Mezclado! Aquí yo conozco uno que es de ya de... de bogura que está por ahí que parece un arbolito igualito que Oscar Lista Y que es que apellido Tales ¿Qué tales serán esas cosas por ahí? ¿Tales está aquí? Yo no sé, por ahí yo vi un igualito a él y si no... ¡Tales! Los feos somos únicos, yo creo que era él... ¡Tales! Ya, pero... ¡Tales! ¡Negritos en bogura! ¡Eso sí es raro! ¡Está escondido! ¡Dale! ¡Vamos a darle, ven! ¡Agárrate, chico! ¡Agarra, pregón! ¡No puedo invitarlo! 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 Ave María, ave María, vos purísimas y machimaculadas Ea chocho, ea chocho, salió primero, salió segundo Arrechito, chistero, ea chocho, ea chocho, ea chocho, ea chocho Arrechito, chistero, ea chocho, ea chocho, ea chocho Arrechito, chistero, ea chocho, ea chocho Arrechito, chistero, ea chocho, ea chocho, ea chocho Arrechito, chistero, chistero, ea chocho, ea chocho, ea chocho, ea chocho Arrechito, chistero, ea chocho, ea chocho, ea chocho, ea chocho Arrechito, chistero, ea chocho, ea chocho, ea chocho Arrechito, chistero, ea chocho, ea chocho Arrechito, chistero, chistero, ea chocho Arrechito, chistero, chistero, ea chocho La vida es imponderable que el mismo Benito alegra a los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra. Los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra. En el pueblo hay palmarito, el guía lleva un chompín. En el pueblo hay palmarito, el guía lleva un chompín. Si esperan tú a San Benito, otro le reza en latín. Si esperan tú a San Benito, otro le reza en latín. La vida es imponderable que el mismo Benito alegra a los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra. Los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra. En el pueblo hay Gibraltar, no hay otro canto que marcar. Y en el pueblo hay Gibraltar, no hay otro canto que marcar. Y si voy a Menegrande, allá voy a improvisar. Y si voy a Menegrande, allá voy a improvisar. La visión imponderable que el mismo Benito alegra a los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra. Los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra. Y así como vos lo veis, todo el canto es poesía. Y así como vos lo veis, todo el canto es poesía. En el pueblo es San José, cerca de Santa María. La visión imponderable que el mismo Benito alegra a los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra. Los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra a los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra. Los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra a los pueblos del sur del lago son tamborí, caita negra. Caita negra a los pueblos del sur 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 del los tiempos agradecido con todos ustedes por haber tomado o haberse tomado este tiempo a compartir juntos que el espíritu de la navidad los acoja a todos en su seno que la paloma de la paz revolotee en lo más profundo de su ser y sean felices desde hoy mañana y siempre aplauso para ustedes mismos agradeciendo a el ministerio de la cultura, fundación ya yo hablé de Arle Arle está aquí echándome vaina hace rato Arle eres panaburro de Medallá, los hombres hace media hora ¿dónde estabas tú cuando yo los nombres? es más, me pellizcó ahorita me dijo tiene que decir las palabras del tigre, para que me coman si estamos ahí matando un tigre aquí aplauso para Arle de nuevo los homenajeados de hoy tan grande Arle que se sumergió en su propio corazón y hoy con ese corazón pasó a la eternidad aplauso para los grandes viva Arle Herrera no escuché nada que viva Arle yo a veces me pongo a pensar y he dicho pero por qué estos grandes descarados no se mueren en enero y cuando llega diciembre no se les pasa la baile no, ellos se tienen que mueren ahorita claro pero pasan a la eternidad pues que chévere sin embargo uno lo recordará siempre con esa alegría el domingo él nos escribió bien temprano a las cuatro y media de la mañana porque resulta que el día sábado el hombre estuvo disfrutando de la navidad gracias a un concierto muy bonito que hizo nuestra amiga Fabiola José y el hombre enamorado como siempre nos escribía temprano por aquí tengo la escritura ya va chico dale chévere vaina déjame buscar la cosa él está aquí fregando como siempre los demás y hablaba precisamente de la navidad de un encuentro por allá por 1998 pero no lo consigo vale me estás odiando a ver a ver a ver por aquí viene ya viene estamos once y pico diecinueve por aquí viene está llegando por aquí hasta el tiempo de cimita y el tiempo de cimita uno se toma su tiempo aunque sea leído no consigo el escrito casi llego casi voy es que tengo tantas cosas aquí en honor al caballero aquí está es cortico muy cortico cuento de amor navideño Earle Herrera 147 AM 19 de diciembre de 2021 la conocí en la navidad de 1998 bajo la luna filtrada entre las ramas de un viejo apamate me confesó que era virgen como María musitó suspiró me conmovió su modestia pudo decirme que era la virgen y su honestidad al no hacerse pasar por santa a pesar de su confesa castidad entendí también su nocturna insinuación desesperada dos puntos debía adelantarme a cualquier usurpador del espíritu santo a menos que quisiera padecer por segunda vez en la historia sagrada el destino de José el ensimismado carpintero aplauso para darle escribiendo siempre esa mañana del 19 de diciembre para acompañarle y para todos ustedes los tiempos son buenos hay uno de los versos aquí que creo que lo podríamos compartir en prosa verdad como que el verso bueno todo el tema lo dice pero sin embargo miren aquí que estamos como un tiempo de lluvia cuando hay tiempo de sequía no lo buscan pero los tiempos afortunadamente son así incluso físicamente si ustedes van a hacer una fórmula física y no le colocan dentro de la fórmula el tiempo nunca va a resolverse esa ecuación por eso que el tiempo es importante pasarla bien no pasarla con tanta rabia y odio como ciertos determinados personajes que no dejan de acosar a nuestro país y muchos que dentro de nuestro país no dejan de acosarse a sí mismos para hacernos la vida imposible a todas estas tristes almas nosotros con amor con bondad le brindamos nuestro corazón y pujo así como pujo maría para traer al mundo en estas fechas a uno de los hombres más grandes del mundo como lo es jesús de nazaret tiempos edwin paralo un poquito ahí esas palmas vamos a cantar esto juntos el coro es sencillo llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y gozar un parrandón con tambor burro y maraca a ver ustedes llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor burro y maraca llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor burro y maraca llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor burro y maraca llegaron y alegrar el corazón después de tanto llover verás el sol resplandecer la luz la calienta de nuevo y si el tiempo en ese día que al cielo ves tu este agua feliz se se pone el alma y sonriente llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor burro y maraca llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor burro y maraca cuando afloran en los campos y hay aromas de las flores y alegrar los corazones con el más grande a tu encanto y al ver la mar y tocando con tu luz en la iglesia y a tu encanto y al ver la mar y a tu encanto y a tu encanto llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor burro y maraca llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor burro y maraca el corazón y pasar desliza cantando con alegría se siente la poesía y el acariciar de la brisa todo es sabroso todo es sabroso y sin risa todo es librar con salón disfrutando bendito en canca ganador llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor burro y maraca llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor burro y maraca en este mundo existente lo pasado es lo vivido el futuro el futuro es acertivo y se dará o es ausente dice el corazón latente con un ritmo que te habla no corra fiam de tu calma no se disfruta el presente llegaron tiempos de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor con tambor y un parranda que te habla el tiempo de amor y bondad y alegrar el corazón y formar un parrandón con tambor burro y maraca y la palma y la palma la palma vaya y la palma y la palma con tambor Tres, llega el tres, el tresito. Tres, llega el tres, el tres, el tres, el tres, el tres, el tres. Tres, llega el tres, el tres, el tres, el tres, el tres. Tres, llega el tres, el tres, el tres. Tres, llega el tres, el tres, el tres, el tres. Tres, le damos las palabras a Ernesto para que despida. Tres, le damos las palabras a Ernesto para que despida. Tres, llega el tres, el tres, el tres, el tres. Tres, llega el tres, el tres, el tres, el tres, el tres. Tres, llega el tres, el tres. Tres, llega el tres, el tres, el tres, el tres. Tres, llega el tres, el tres. Tres, llega el tres, el tres. Tres, llega el tres. Tres, llega el tres. Tres, llega el tres, el tres, el tres. Tres, llega el tres. Tres, llega el tres. Tres, llega el tres. Tres, llega el tres. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo les voy a pedir a los músicos que no se levanten todavía. Esperen un momentito. Miren, el 14 de agosto del año en curso, publiqué el siguiente tuit. Y, Bandola Parrato, con esa exclamación, las hijas de Ismael Querales me dicen que el maestro de la bandola salió perfecto de una intervención quirúrgica programada. Su alegría es la de toda Venezuela. Recupérese pronto, maestro, que las cuerdas se impacientan. ¡Viva Querales! Y aquí lo tenemos con las cuerdas y las maracas y la voz. ¡Viva Ismael Querales! Luchito, ven para que cante conmigo. Luis Brito García. A cantar también. A quien solamente voy a presentar como gran amigo de Arle Herrera. Quiero que nos acompañe, Luis, para que dé unas palabras sobre el poeta, humorista, periodista, dramaturgo, intelectual, Arle Herrera. Estos son los cambios de vestuario. Quitarse la mascarita, ponerse la mascarita, ver qué nueva moda de la mascarita lanzan. ¿Cuáles serán las modas de la mascarita para la próxima primavera? Entonces, bueno, una vez hecho ese preámbulo, yo nada más diría una cosa. Esta es la despedida que hubiera querido Earle. Aquí están las canciones, los sones de las más diversas regiones de Venezuela que se juntan, así como las arterias y las venas son un sistema complejo, diversificado. Se juntan en un solo sitio, que es el que le da el poder a todos, que es el corazón. Con su latido, su diástole, su sístole. Y que además el sentido de ese corazón no es recibir, sino además dar, recibir la sangre que viene, vivificarla e impulsarla para que siga eternamente, dándole vida al corazón de la cultura, que es el corazón de la nación y el corazón del pueblo. Si Earle hubiera querido una despedida, es esta. Y en este mismo momento Earle está con nosotros, porque por esto es por lo que él vivió y por lo que creo en nuestra mayoría vivimos todos, esperando que la vida sea, conforme se ha dicho, una fiesta, un gozo, que tengamos cosas que venerar. Ojalá que esas cosas fuéramos nosotros mismos por nuestros actos. Y además que esa fiesta, cuando termina, como está terminando ahora por el crepúsculo, no importe eso, porque mañana habrá nuevos músicos, nuevas melodías y nuevos amores. Gracias, poeta. Poeta. Bueno, y Earle era poeta, oscarlista. Yo les voy a decir algo, pero no se lo digan a nadie. Es aquí un secreto entre los asistentes a esta actividad. Saludos, William Castillo. Earle asistió al concierto de Fabiola José y allí le estaba pidiendo matrimonio a Cecilia Toth. Cásate conmigo, le decía. Me salvé de ser una previuda. Me salvé de ser una previuda. La envidia de muchas. Ahora, fíjense. Earle, en el año 2014, en la Plaza Bolívar, cuando organizamos el pregón de Navidad, nos hizo el favor de hacer las veces del pregonero mayor. Y Chuchito Sanoja, que tiene más archivos que la Biblioteca Nacional, pero en una computadora, lo encontró y quiere compartirlo con todos nosotros. Me pidió a mí que lo acompañara, pero no en ningún instrumento, sino en una especie de qué? De tú a tú. De april. Palabras mayores. Tiene la palabra Chuchito Sanoja. Bueno, el pregón de Navidad es algo extraordinario que se le ocurrió a Rafael Salazar hace muchísimos años, más de 20. Y cada Navidad nos ha regalado más, ¿verdad? Sí, mucho más. Sí, nos ha regalado no solamente los escritos de grandes intelectuales que han narrado cómo es la Navidad en Venezuela, sino que también ha encargado hacer aguinaldos nuevos. Pero siempre se estrenó un aguinaldo. Entonces, bueno, en esta oportunidad se estrenó uno en el año 14, uno del mismo Rafael Salazar. Y para ello, pues, hablamos con Earle y él nos escribió este pregón. Comenta tu opinión. Buenos días, parroquias. Caracas, buen día. Cerros y colinas. Barrios, buenos días. De Antímano vengo. Voy para Mamera. Al Valle le cantan Sol y Alí Primera. Caracas de Pascua te tiende la mano. Canta con el niño al Guaraira Repano. En la Candelaria hay un candelorio de cantos con vela a José Gregorio. A José Gregorio canta la pastora donde ejerció el siervo de Dios sin ver hora. Caracas dejó de ser sucursal porque hasta en el cielo es la capital. El niño Jesús grita en cada esquina por amor a Gaza, ¡Viva Palestina! Dame, Diego Silva, toda la sapienza para oír los cantos de la independencia. Veintidós parroquias cantan a Caracas. Se ganan un Guinness con tremenda yaca. El recreo nos canta por San Bernardino, cantos que iluminan de paz los caminos. Chamitos de Gaza, sin casas ni calles, Caracas les brinda completo su valle. Pacheco bajó, rosas de fragancia trajo los claveles de la tolerancia. Allá por San Pedro, el cacique Tiuna, con sus parroquianos, formó su comuna. Niños de la Vega y San Bernardino, dan vivas al niño Jesús Palestino. Aquiles y Aníbal, nasoas de Caracas, por el Guarataro, buscan las hallacas. En el paraíso hay un gran alboroto, vieron a los reyes tomándose fotos. Aquiles, el verso, Aníbal, la prosa, Hoppin, el humor, Caracas, la rosa. A Herodes, su imperio, de ángel lo disfraza. Ya lo descubrieron los niños de Gaza. Catedral bonita, se llenó de gracia, pero no la envidia, la bella Altagracia. Cecilia Todd, canta, canta Lilia Vera, brindan a Caracas voces de acuarela. Aguas de este valle, bajan por tus manos, te cantan los niños, Guaraira Repán. Si canta madera, se afinca marín, se arma la parranda en San Agustín. En el cielo canta un aguinaldero, que a Caracas vino cuando era veguero. Por Sabana Grande andan los poetas, buscando las noches de las viejas fiestas. Acate a la entona, por los magallanes, la resia bandola de Ismael Querales. Todo es una fiesta en el manicomio. La alegría se impuso a enconos y odios. Poeta Jesús Rosas, un marcano isleño, a Caracas canta en margariteño. Macarao les trae hasta el paraíso dulces de la vega que Montalbán hizo. El maestro Billo con el tío Simón, cantan a Caracas con cuatro y trombón. El junquito Acatia, su neblina lleva, a cambio recibe pan de nochebuena. Se oye una parranda por el polvorín, son los guerrilleros con Gloria Martín. 23 de enero, parroquia y cañón, canto colectivo, es tu parrandón. César, el color, rengifo el teatro, Morela Muñoz, el alma en el canto. Caracas saluda al Zulia y su gaita, ya son patrimonio, ¿quién me los aguanta? María la bollera, es patrimonial, negrito fullero, la cabra y su real. Me vuelvo del Zulia, adiós a su fuente, antes que al cruzar me nuble la mente. Santa Rosalía, San Pedro y San Juan con Santa Teresa ponen el altar. Las voces risueñas desde Carayaca riegan poesía con cuatro y maraca. San José le toca a San Agustín y a San Bernardino con cuatro y violín. Préstame tu métrica, Rafael Salazar, dime cómo canto sin saber rimar. Robert y María allá en la pastora subieron al cielo, brillan con la aurora. El conquistador perdió su corcel porque Huaycaipuro se lo hizo correr. Ángel de la paz es flor y melao, vuela todo el valle hasta Caricuao. Otilio Galinde le echó a sus charquitos agua de Caracas con frío del junquito. Katia y la pastora Coche y San José oyen que en el valle canta Sol Musé. España pregunta al sentir las tunas si ya detuvieron al cacique Tiuna. Del este al oeste con furro o bandola Caracas es de todos la patria una sola. Entre el valle y coche andaba un cadete que después volvió siendo presidente. Este pregonero viene del oeste, les trae su pregón con el sol naciente. Santa Rosalía por el cementerio se llena de vida sin tanto misterio. Iván Pérez Rossi con la serenata a Caracas traen su timón de plata. Luis Morales Vance su violina fina lo oye con su niño la virgen andina. Chuchito Zanoja pregunta a tu piano si puedo cantarle al guaraira repa. Niños de San Pedro buscaron en Cata al niño Jesús escondido en Katia. De Cata lo trajo Francisco Pacheco con su pueblo alegre y su aire tan fresco. El silencio llena de bulla San Juan, baila la parroquia, los tristes se van. La chiche manaure trajo de Falcón su sol en las cuerdas del cambur Pintón. Si Benito Iradi lleva el manpulorio, de París lo trae vuelto patrimonio. Con Enrique Hidalgo viene de Guanipa, musa de sus cantos, mesa de mis quirpas. En cada parroquia vive un personaje, parte de su historia, folclor y paisaje. Gualberto Ibarreto, voz, pueblo y oído, cantó a Luis Mariano, canchuchú, florido. La palma llanera que sufría en Caracas, Cristóbal Jiménez la volvió a la arauta. Llegó de Varinas, joven, un veguero, cantó en este valle con Reina Lucero. Viva Palestina, gritan en Belén, los niños de Gaza y Jerusalén. Cada esquina cuenta una vieja historia, de Caracas son huellas y memoria. Forma tu comuna en la vecindad y juntos reciban esta Navidad. Me vuelvo al oriente, dejo mi pregón, en cada parroquia dejo el corazón. Earle Herrera. Y juntos reciban esta Navidad. Me vuelvo al oriente, dejo mi pregón, en cada parroquia dejo el corazón. Earle Herrera. Aplausos y música para Earle Herrera. Feliz Navidad, saludable 2022. Viva San Juan Bautista, patrimonio cultural y material de la humanidad. Vamos por San Antonio, vamos por el Joropo, vamos por la Arepa, por el Cazabe y toda la venezolanidad. Viva Venezuela. El agua. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el cielo, es para bien del humano. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el cielo, es para bien del humano. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el cielo, es para bien del humano. Ella no le hace daño, si el agua va a dar el cielo, es para bien del humano. Ella no hace daño, si el agua va a dar el cielo, es para bien del humano. Para que mi parranda, mi parranda buena, es para alegrarles una noche buena, es para alegrarles una noche buena, si el agua va a dar el cielo, es para bien del humano. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el humano. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el humano. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el humano. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el humano. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el humano. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el humano. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el humano. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua va a dar el humano. que para abierta el humano y es que a la herrera que escritó la historia que pasó a otro plano y quedó en la memoria que pasó a otro plano y quedó en la memoria y es que a la herrera se quedó en la historia el agua viene de Dios al hombre que no le hace daño el agua baja del cielo que para abierta el humano el agua viene de Dios al hombre que no le hace daño el agua baja del cielo que para abierta el humano muchísimas gracias un aplauso para ustedes mismos amarrote el zapato se puede caer un aplauso para abierta el humano